Hola amigos de AndroidTutoriales.com El día de hoy les quiero enseñar sobre lo que son las luces en Android Auto para carro Si se dan cuenta, esto es mi carro Y ya es bastante tarde, son las 5 y 47 de la noche Y básicamente las luces de mi, las luces del carro están apagadas Entonces por eso se ve muy muy brillante si se dan cuenta También quiero que se den cuenta de que la pantalla se ve con un fondo como atardecer Pero quiero que miren que pasa cuando yo prendo las luces Los voy a prender en 3, 2, 1 Ok, si se dieron cuenta, aquí las luces están prendidas en este momento Las voy a apagar para que se den cuenta Ok, ahí acaba de cambiar, está muy muy brillante Y las luces están apagadas Y aquí las luces están prendidas Y esto volvió a cambiar y es una interfaz de noche Si se dan cuenta, las tarjetas también están negras De nuevo Aquí las tarjetas están blancas Con un font Letra negra Y aquí, de nuevo Cambia de noche Las tarjetas están negras Y No sé, las letras están blancas Y esto es porque Obviamente Quieren Que las personas estén seguras Quieren que las personas utilicen esto Por la noche Y entre menos estén Encandiladas Por las luces de la pantalla Mejor Y esto aplica también Por ejemplo A los A las aplicaciones Por ejemplo Esta aplicación de mapas Está oscura Y negra Cuando esto está Con las luces prendidas Pero cuando se apagan las luces Entonces esto vuelve Y cambia A un modo más encandilante Incandescente Para el día Y para que se pueda ver mejor Ya por último Otra Otra cosa que podemos notar Es que por ejemplo Vamos a ver otra aplicación La de Google Play La de Google Play Así es cuando está Apagada la luz Y cuando está prendida Cambia un poquito A las luces De atrás Negras Oscuras Entonces todo esto Es para que se den cuenta De que esto Es un sistema Inteligente El cual le quiere ayudar A usted a tener mejor Vecibilidad Y de que no se No tenga problemas En los ojos Para que pueda tener Siempre la vista 100% en la carretera Entonces Espero que este video Les haya sido de utilidad Si les gustó Denle like Y suscríbanse al canal De YouTube También estamos en redes sociales Donde siempre podrán encontrar Nuestras últimas publicaciones Somos Android Tutoriales Tutoriales simples Para sacarle provecho A su teléfono Android Saludos